Música Hace un par de programas te mostramos las principales novedades del Salón Internacional de Frankfurt pero obviamente muchas cosas quedaron afuera así que te propongo esta segunda parte, un compiladito con más Salón de Frafo, dale Música Mirá lo que es esta tremenda bestia de una pequeña firma japonesa denominada Aspark y este es el modelo OWL, un mega deportivo eléctrico obviamente para dos personas nada más que tiene propulsión totalmente eléctrica, 435 caballos que no es una potencia descomunal pero hay un pequeño detalle, este auto pesa solo 850 kilos por ese motivo puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora, escucha bien, en apenas 2 segundos como un Fórmula 1 más o menos y obviamente andar a una máxima de 280 kilómetros por hora esto es una pre-serie, ya están levantando pedidos porque en dos años empezaría la venta no me dijeron el precio pero aparentemente pasa el palito verde Ah, y me quedo en el tintero acá en el stand de Ford esta nueva EcoSport Stiline es decir, línea ST que tiene un tratamiento visual un poco más deportivo con santas especiales, colores más vivos y fíjate el techo en diferente color es el techo pintado en negro todo un tratamiento Sport muy interesante con el motor de 4 cilindros 1.5 turbo de 125 caballos ojalá en el Mercosur con la Eco nuestra también hagan este ejercicio de imagen ah, la de acá no tiene auxilio externo, la no está así BMW está terrible con los concepts y acá Frankfurt trajo este otro que es impresionante se denomina iVision Dynamics y es básicamente una interpretación BMW de un Tesla conoces el Tesla, ¿no? este modelo eléctrico norteamericano que madrugó a todos los grandes constructores con un producto de lujo, de altas prestaciones bueno, esto replica eso, un sedán de cuatro puertas de extremo confort y con una mecánica eléctrica poderosísima que le va a permitir superar ampliamente los 200 km por hora y acelerar, dicen, de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos y todo eso con propulsión totalmente eléctrica, sin emitir contaminantes al ambiente y con una autonomía que dicen va a ser de 600 km, una gran autonomía y está dentro del plan de BMW de tener para el año 2025 25 modelos totalmente eléctricos a la venta acordate, electricidad en la industria automotriz es lo que se viene te cuento que venía por uno de los pasillos de este que es el pabellón número 10 de este salón inmenso y de repente veo este stand, la marca Wey, ¿qué es esto? me pregunto entonces pregunté acá y me dicen, es una marca china es la división de lujo de Great Wall, que es una de las marcas chinas más conocidas en el mundo por ahora solamente esta división de lujo vende en China pero trae acá Frankfurt este, su último producto que se denomina BB7S y es básicamente una camioneta, un crossover de tamaño mediano grande lo más sorprendente, además del diseño que es muy agradable, es el nivel de calidad no se puede creer y no hace más que demostrar lo que decimos siempre la industria china puede hacer productos de pésima calidad, obsoletos y bastante feos pero también se puede despachar con esto que, analizando bien poco y nada la envidia a marcas japonesas, coreanas y por qué no también europeas vení, te lo muestro ya el interior huele bien, materiales acolchados, excelente posición de manejo un tablero absolutamente digital y te digo, la mecánica es un motor naftero 2.0 turbo de 240 caballos y la caja, por ejemplo, es una de 7 marchas de doble embrague o sea, tiene de todo también en materia de equipamiento, de seguridad así que este producto chino está a la altura, te diría, de los mejores europeos la verdad, una sorpresa Che Mati, ¿y cuánto sale? Bueno, el que estaba acá de la marca junto al auto me dijo para vos, ¿cuánto cuesta? y yo le dije, mirá, 40, 45 mil euros no, no, me dice, en China, 24 mil dólares hace la cuentita, te querés matar este es el stand de Brabus un preparador deportivo que está siempre ligado a Mercedes Benz y Mercedes Benz lo reconoce un poco como oficial, ¿no? y está cumpliendo sus primeros 40 años pero tiene un stand además de la división de clásicos que es una suerte de mega tasear donde se restauran los Mercedes de todas las épocas y acá hay una exposición, pagodas hay un Pullman, que es esta limusina enorme que todavía el gobierno alemán tiene una y esta joya que tenemos acá que es el famoso Mercedes 300 SL del 54 a las de gaviota, en este caso en versión abierta, roaster ¿sabés cuánto vale esto restaurado? 1.800.000 euros 2.800.000 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 euros mira, ahora estoy sentado al volante de lo que es un colectivo del futuro un prototipo de ómnibus urbano de Mercedes Benz es un colectivo híbrido es decir, combina el motor diésel por uno eléctrico pero el rasgo más particular es que se puede manejar solo tiene todo un sistema de cámaras y de radares de largo y corto alcance que le permite, además de GPS conducirse por las calles que le manda el recorrido y también reconocer señales de tránsito reconocer peatones, otros autos e incluso parar en una parada a apenas 10 centímetros del cordón con una precisión casi exacta para facilitar la carga y descarga de pasajeros impresionante, esto es lo que se viene anoten lo del 132 que me tomo a veces esto es lo que se viene estoy viendo algo que yo simplemente leía cuando era chiquito en la revista muy interesante ella que decía cosas del futuro y demás bueno, acá está el auto que vuela básicamente tenemos un habitáculo de auto bastante moderno y tiene alas mientras anda con sus cuatro ruedas apoyadas en la tierra las alas se pliegan hacia atrás y cuando tiene que volar las despliega y se propulsa por un sistema turbohélice cuya hélice está en la parte trasera del vehículo y dicen, yo no lo vi obviamente pero dicen que vuela y todo